Vamos al espacio, francamente, para mí es un gusto tener aquí a dos artistas visuales, a Juan Carlos Hermeño, bienvenido, muchísimas gracias, fotógrafo, Juan Andrés Hermeño, artista audiovisual, y ambos propietarios de una galería que se llama Dos Topos aquí en León, espacio independiente. Bueno, pues, platíquenme, ustedes no solamente se dedican a promover el arte, a obtener un espacio, sino que ustedes también lo practican. Sí, empezaba, bueno, tanto Juan Andrés como yo empezamos con su trabajo audiovisual, yo más bien con la fotografía, y nos encontramos en un punto que no había espacios independientes, yo creo que como la mayor parte del mundo, ante la necesidad de exponer nuestro trabajo y darnos a conocer, vimos esa necesidad y creamos, entre Juan Andrés Hermeño y yo, lo que es la galería Dos Topos. ¿Desde cuándo está funcionando Dos Topos? 2016, el año pasado a mediados de abril fue la primera exposición. ¿Abierta a muchos otros amigos, compañeros de ustedes y gente dedicada al arte? Sí, estamos empezando, llevamos unas 7, 6 exposiciones, y hemos expuesto gente que conocemos, pero, por ejemplo, esta exposición que tenemos en nuestro segundo espacio, que se abrió este hace 2, 3 meses en la calle Pedro Moreno. O sea, aparte de Dos Topos, ¿ya hay otro? Ya hay otro en la zona centro de la ciudad, para tener presencia... ¿Cómo se llama? Igual, Dos Topos. ¿El original dónde está? Está en Torres San Mateo, es en Boulevard Campestre, a un costado del Colegio Británico, entre la Universidad de la Salle y el Colegio Británico. Allá, en el lejano norte. Saliendo para casi a lago, sí. A ver, ¿y cómo es tener una galería independiente? ¿Cómo funciona? ¿Llega a ser rentable económicamente? Digo, entiendo la parte, pues, de militar en una propuesta artística y abrir espacios, pero también tiene que ser autosustentable, ¿no? Es ahí el acto casi casi de fe. De fe, de esperanza. Pero... Insistir, tenemos que insistir mucho. Tenemos aquí la cuestión del arte contemporáneo, es en lo que nos enfocamos, en todas sus disciplinas. Y con el público, primero es alimentar la obra y el espectador, que es tener un diálogo mutuamente. Luego, ya en la situación comercial, pues, es mucho estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. Primero que vayan a ver la exposición. Y normalmente, o lo que nos ha sucedido, es que cuando la gente va, les llama la atención cierta obra. Como que cierta obra va dirigida hacia ellos y... No todo el mundo se anima a comprar arte de pronto. No, no es un mercado. Y luego se vuelve hasta adictivo para otras personas, ¿no? Sí. Pero al principio yo creo que dices, bueno, esto valdrá la pena, valdrá lo que me dicen que vale, dónde lo voy a poner, qué hago. Sí. Hay que también formar públicos para esto. Exactamente. Eso ya es función también del galerista, decirle quién es el artista, sus exposiciones. No solo se compra el cuadro, se compra una parte del artista y que respalde la trayectoria para darle ese tipo de valor que se merece el oro. ¿Y está funcionando? Estamos, vamos a mejor, sí. Y León, como ciudad consumidora de arte, evoluciona, crece, digo, ya tenemos universidades, ya tenemos carreras vinculadas al tema de la apreciación cultural. Mira qué padre esto. Son fotos de dos topos estas aquí en la zona centro. Es en la zona centro y es en la zona norte. Ahora sí que en la zona norte se le podría decir. Sí, el coleccionismo está empezando, digamos. Ya hay ciertos coleccionistas. O ampliándose, porque aquí ha habido, pero muy elitista, pues, el asunto. Sí, pero ya está entrando una nueva generación de que ya realmente sabe ver arte, sabe ver que es algo único y más importante, sabe que va a estar dialogando diariamente con su obra, porque al final de cuentas es una obra con la que va a estar conviviendo casi el resto de su vida. ¿Y la comunidad artística? Pues hay gente súper talentosa en todos los sentidos, desde la música, pintura, escultura. León, pues, siempre ha tenido, pero ahora la cosa es buscarla y encontrar, pero de qué hay, hay por todos lados. ¿Hay fotografías tuyas aquí en lo que estamos viendo? No, esa fotografía es en la zona centro, se llama Pedro Madero, diálogos a partir de un territorio y son, de hecho, dos artistas de aquí de León. Es Alejandra González y Eduardo Cormejo. Las fotografías son de Alejandra González. ¿Y el arte audiovisual? ¿Qué es lo que tú produces? ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Qué son? Este, bueno, además de, yo empecé en la fotografía, en la filmación, pero además también grabo audio. Entonces, al mismo tiempo, conjunto, ya sea el audio con lo visual o separadamente. O sea, puedes hacer una instalación en un museo, hacer una cosa padre y la gente dice, oye, pero ¿cómo te llevas eso a tu casa? Pues, depende de qué, digamos, en la cuestión de... Digo para aprender, ¿no? Sí, de audio, pues, se puede llevar, ahora sí que si al espectador o al ciudadano le gusta, se puede llevar lo que sea y vivirlo cuando él quiera. O sea, digamos, en la cuestión de audios es llevarse la obra y se puede hacer desde una instalación en su propia casa o, por ejemplo, en la visión visual, pues, en el cuadro, pues, es instalarlo, nada más. Pero en la cuestión del arte, actualmente es mucho de una experiencia, de tener una experiencia artística, de tener un poco de congelar el tiempo, ir a una galería o ir a un museo y situarse y poder ver tranquilamente. Romper tu cotidianidad, saber que hay a la vuelta donde quizás vas al banco, vas a no sé qué, también puedes estar un momento... Sobre todo lo que te llevas, ¿no? De la exposición, como una experiencia, lo que te deja la obra, lo que te deja la exposición, cómo te puede cambiar hasta, ahora sí que la vida, el día, ¿no? La plática, el diálogo, el día. Todo, no solo ver la obra, todo lo que conlleva después de ver y de experimentar. ¿Cuál de los dos espacios está funcionando mejor o es diferente o ambos tienen distintos públicos en la zona centro y en la zona norte? Ambos tienen diferentes públicos, digamos, aquí en Pedro Moreno realmente acabamos de comenzar, mucha gente es cuestión de invitarla y está, pues ahora sí que van caminando y que pasen. En la situación del norte es más, este, lo concita, digamos, que está en una oficina, entonces también está... Hay bancos, bancos, oficinas de seguro y todo y como que les da pena o les cuesta más ir. Bueno, vas a lo que vas a hacer. Tienes estudiantes ahí muy cerca, ¿no? Y bueno, creo que la Universidad de La Salle además tiene buenos espacios también. Tiene el Museo Universitario, el mismo, que está muy padre, la verdad. Puede generarse un circuito también con ustedes, los galeristas independientes. También, vamos. Sí. Buena idea. En ambos lados, desde Jesús Gallardo, de todas las galerías del instituto, este, ahí en Pedro Moreno y aquí, pues sí. Lo independiente puede interactuar con lo institucional, ¿no? Claro, está de la mano, pues nos echamos la mano. Hay buena apertura. Sí, sí, sí. No, pues ya nos conocemos, los conocemos y cualquier cosa, hay unos telefonazos o invitaciones o asesoramiento y todo, están súper abiertos. Bueno, ¿qué próximas exposiciones tienen? ¿Qué actividades? Me imagino que no solamente hay apertura de exposiciones, hacen otro tipo de actividades también, no sé, charlas, conferencias. Pues ahorita estamos invitando a los artistas a hacer lo que es las visitas guiadas, lo de las conferencias y cosas, ya vienen en un futuro. Pero ahorita no estamos acostumbrados. Nos vienen a compartir la información cuando la tengan. Claro, encantado. Por supuesto. Y próximamente en Pedro Moreno tendremos, es de Collage, Collage Fotografía y Video. Ajá, de dos artistas también aquí de León, que es André Malacara y Marcela Aliceda. Bueno, el director del Instituto Cultural de León es fotógrafo, ¿no? También. Sí, Carlos de la Católica de Maris. Claro. Claro, he tenido un par de exposiciones con él, en colectiva. Pues mucho éxito en ambos espacios. ¿Cada quién dirige uno o cómo le hace? Pues nos turnamos, ya dependiendo de la zona y así, los horarios que tengamos y así, pero tratamos de estar presentes en los dos. Bueno, que esto vaya funcionando. Algún día hablamos también de su propia obra, cuando ustedes nos digan. Con mucho gusto. Muchísimo, mucho gusto. Gracias, gracias Juan Carlos, gracias Juan Andrés. Gracias por la invitación. Ellos, de apellido Sermeño González, hermanos y emprendedores, además de artistas en este terreno, pues aún arriesgado y complicado de volver el arte. Yo no diría negocio, sino un proyecto autosustentable, ¿no? Claro. Pero ojalá un día también sea negocio. Sí, no, pues de algo tenemos que vivir. Se puede. Gracias a ambos. Ahí están sus redes sociales, por cierto, antes de irnos. ¿Están en Facebook? En Facebook es Galería Dos Topos e Instagram igualmente Galería Dos Topos. Sí, estamos en dostopos.com. Muy bien. Twitter, ¿no? Twitter, no. No se presta tanto, es más para periodistas y políticos. Bueno, gracias y mucho gusto. No, muchísimas gracias. Yo hago una pausa y regreso en un momento. Gracias.